Música 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 Hoy día es un día sumamente especial Christian Prime Hoy es el día loco La nieve está hasta acá al lado? No, va a estar hermoso Vamos a grabar? Vamos Este es un paisaje que no me imaginé nunca Yo llevo 40 años acá 40 años de cumbia y nunca he visto esto Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo, esto está épico Para el Instagram Ven, allá arriba El papelete Carlitos le suga Como estas? Como le va señor? Tanto tiempo Como estas? Imposible subir Pero bajarse Dale Prime Como driftea Jajaja ¿Queréis meter esta? Ahí vamos Levanta el asiento El asiento? Si Ahí es cuando soltáis la piola Esto debería entrar ahí Ahí está Jajaja Esto es súper difícil de asimilar A mi lo que me preocupa es con la gente que pasó frío hoy día Si yo dije loco mis perros no van a aparecer La gente que vive en la calle Mi abuelo? Mi abuelo abrió las puertas para todos los recesos Oh que buena El abuelo de Carlos Es Carlos hijo Carlos papá Carlos abuelo Y con ello hicimos la pista del estadio Lucas Pacheco Hay dos huellas No hay nada más Yo me quiero tirar esto Nadie ha ocupado la tarima Ya yo quiero reírme un rato ahora Estoy con súper poca presión en los neumáticos Así que wow Estas tomas pueden ser ocupadas para un test Muy fuerte Barro máximo Puede llegar empapado abajo Mantén la boca cerrada ¡German Berkhan! ¡German Berkhan! ¡German Berkhan! ¡Oh! ¡Oh! Hay una rama detrás de esa brilla ¡Oh! ¡No! ¡Qué va la patada! ¡Oh! quedo en la pata el terreno esta super lento esto va a estar que rosa jabon el terreno esta muy lento el terreno el terreno Jajaja Carlitos Tragué caleta de barro Viene Carlitos bajando Que estilo compadre Tanto tiempo Hermitañamente Maestramente Viejo No sabes como saltaba barro Es que la andas sin el tipo Aguática la nevación o no? Te creo loco esa bajada fue épica Nunca más la de hacer No, fue única, aparte que casi no había Huellas Bueno, fondo Me tiré con muy poca presión en los neumáticos Ve como funcionan Bien, pero va super lento Yo creo que los puedo inflar un poco mas Los pasones están Igual era una piscina así de ancho Y tenia así de circuito para cada lado Peralte el saltito Y ese Peralte esta lleno de agua Esta lleno de agua también Es que esos Peralte deberian tener una drena No la tienen Eso pensaba yo, una palita para poder sacar agua de los saltos Para la carrera mañana Se anduvieron yendo a piso Es que se esta derritiendo la esta Mira, te apuesto que subo por ahi Jajaja A que si Oh, como esta Buena, buena Oye Carlitos, hay mas gente que en el mall Jajaja 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 Casi Casi pero casi Fue la peor idea Nosotros bajamos por ahi en la mañana No te topases con arboles caidos Árboles caidos, piscinas, de todo Oh, origen ¿Cómo esta ahi? Hay que bajarlo nomas Vamos para arriba de vuelta si vamos dale nomas yo te sigo esta lleno de piscinas y de hoyos de pisadas de caballo no eso eso no te deja avanzar el brigio los porrazos son parte de y esta todo hablando asi que no va a oler esta va a deslizar ojala no llegue hasta abajo carletos cuando tu querais ahi vamos a ir parando yo creo en en distintas partes esta mas re faloso que antes esta es la rama que te decia cuidao con la rama esto es lo mas hostil que te va a tocar asi que tu tranquilo de repente alguien se motiva a sacarla ya nosotros sacamos la de aca freno 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 esta tambien me la comia antes atento ojala no lo he pegado al suero cachai para que sirven esos hoyos ese yo traté de sacarle y no me dio maestro el show tiene que continuar esta es muy buena un jabon un jabon para abajo ojala no la vi de nir se la habia olvidado buena carlito ojala ojala y Pista Bueno Cuando grabé con el Alex ¿Aquí casi te caíste? Sí, bueno Caí así Y doble acá, entonces acá perdí la carrera Y ahí se me fue ¡Wow! Casi la pierdo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, cómo lo tiró! Cuídate, compadre ¡Vamos! ¡Nos vemos, chiquillos! ¿Qué pasa, tío? ¡Bacán! ¡También rico, el cobre! ¡Rica la baja! ¿Te caíste? ¿Viste esas bajones, hermano? Sí, güey ¿Cómo lo hiciste? No, 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 no ¡Bacán! ¿Vais por otro lado o te vay? No, esta es mi segunda Yo creo que ya voy para la casa Este carajo de frío Es mejor que se den la vuelta Por el otro lado Porque si viene alguien bajando No va a poder frenar Y ustedes no se van a poder mover Suerte, chiquillos Cuídense Estuvo tremendo el día Cerro muy distinto Estuvo muy resfaloso en la mañana Un poco peor en la bajada a mediodía Son las doyas Si te gustó este video Dame un like Si tienes algún amigo que te va a interesar Compártelo Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos de este estilo ¡Nos vemos en el cerro!